Según el meteorólogo William Montiel, cuando las nubes que se forman antes de llover están bastantes altas, hay más probabilidades que hayan más descargas eléctricas que cuando las nubes están más cercanas a la Tierra. Este año, la presencia de un flujo masivo, flujo monsónico se le llama a eso, de corrientes de aire que traen bastante humedad en el océano pacífico, particularmente este año. Eso introduce una gran cantidad de humedad, pero asociada a la humedad están las cargas eléctricas. Los movimientos del viento y los movimientos tanto ascendentes como descendentes dentro de las nubes hacen de que cargas positivas y negativas se dispersen dentro de las nubes y se crea, digamos, entre la parte alta de la nube y la parte baja, una diferencia de potencial eléctrico. Cuando una persona es impactada por un rayo, es difícil que sobreviva según especialistas médicos, porque en algunos casos se detiene el corazón, provoque hemorragia interna y daño cerebral. Cuando el rayo penetra en el organismo, él se distribuye por todo el cuerpo, dando esas radiaciones negativas y produce quemaduras. Generalmente el paciente fallece inmediatamente. Los expertos recomiendan que cuando ocurra una tormenta eléctrica, lo ideal es que permanezcan en su casa o bajo techo y eviten utilizar agua u objetos como celulares o la televisión. Asimismo, si están en la calle, deben alejarse de los árboles. Algunos científicos creen que con el incremento de la temperatura global, las tormentas eléctricas y los rayos serán más habituales. Margin Pozo, NotiVoz. Margin Pozo, NotiVoz.